Gracias por seguir acompañándonos en nuestro tiempo. Le damos la bienvenida con un gusto y como siempre a nuestra compañera Ariana Bernal, que ya se encuentra con nosotros para darnos otro tema jurídico. Bienvenida, Ariana. Muchas gracias, Rogeli. Pues el día de hoy vamos a hablar del juicio de alimentos, pero de cómo prevenirlo. Es un tema del cual ya habíamos hablado, pero vamos de la otra parte. Muy bien, adelante y te dejo en tu espacio. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar del juicio de alimentos, pero como comentábamos en otro rubro, desde el otro rubro. En una ocasión ya habíamos comentado cómo iniciarlo, a dónde acudir, a qué instancias y qué se requería. Hoy vamos a verlo desde el otro lado. Es decir, del padre, en este caso del deudor alimentista, ya sea padre o madre, de quién va a hacerlo. Muchas veces cuando hay una separación, como ya lo hemos dicho antes, hay discrepancias, no hay arreglos y luego se vienen los problemas de índole judicial. Es decir, tener que acudir ante un tercero, que es un juez, para que pueda dirimir las controversias o los problemas surgidos entre los particulares. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Un padre, por ejemplo, que deje el domicilio conyugal, que tiene hijos, ¿cómo prevenir que lo demanden y que sea emplazado a juicio, que sea llamado a juicio? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este caso debe acudir con un abogado o bien con un defensor de oficio para externarle el asunto y externarle cuál es la situación que está pasando en ese momento. Seguramente el abogado le dirá que para efecto de que él evite que sea llamado a juicio, haga un depósito, una consignación por concepto de alimentos. Esto se hace mediante una vía que no es contenciosa, se le denomina jurisdicción voluntaria, mediante el cual el padre o madre deudor alimentista va y realiza un depósito a nombre de la madre o padre de sus hijos, en el cual especifica que es por concepto de alimentos. Es decir, con esto ustedes demuestran al juez, a la madre y a los menores sobre todo, que hay la voluntad de cumplir con este deber de pagar alimentos y de cubrir los alimentos a los menores. Entonces es muy importante que para evitar ir a juicio, para evitar ser llamados a juicio, hagan esto. Y sobre todo acudir con la asesoría legal pertinente para que se realice este depósito en caja y se presente ante los juzgados familiares y así evitar en lo posterior una demanda de índole alimenticia y comprobarle al juez si se presenta que hay la voluntad por parte del padre o de la madre deudor alimentista de cubrir de alimentos a los hijos, que como ya habíamos comentado, los alimentos global, que es casa, habitación, estudio y comida en general. Entonces es un muy buen consejo para quien sufre alguna ruptura o alguna separación, se haga cargo y pueda también respaldarse jurídicamente de esta obligación. Ese es el tema el día de hoy y sobre todo también les pido que manden sus dudas o algún tema que quieran abordar al Facebook de Nuestro Tiempo Noticias. Esa es la información, Rogelio. Muchas gracias, Ariana. Como bien lo han mencionado con este tema, desgraciadamente cuando llegan a estas rupturas hay que tener una conciencia y terminar, bueno, de una manera clara, ¿no? Y bien porque los niños, bueno, son luego los que sufren las consecuencias. Sí, exactamente, saber separar, lo que siempre comentamos, no saber separar de repente las fricciones de índole sentimental y demás, saber separarlas de lo que es la responsabilidad y la obligación. Con buenos términos. Bueno, a continuación nos invitamos con nuestra compañera Aline Huerta, quien nos tiene la información más relevante que se ha generado en el ámbito deportivo. Muchas gracias, Ariana, y te esperamos pronto.